¡Ya! ¡Constructor! Ah, en el momento adecuado. Ya tenemos el sitio ideal. ¿Has traído el agua? Lo prometido. Extraordinario. Al mezclarse con la pintura, su magia dará poder a las runas de protección que inscribo. Como te sorprenda haciendo tonterías, ninguna runa te protegerá de mi ira. Una mezcla perfecta. Espera, ¿pero qué haces? Aplicar la magia del Huger para vincular mi espíritu a estos encantos. Amplifica su fuerza. ¿Magia del Huger? ¿Lo aprendiste de los Jotnar? Sí que ejercitan cierta magia del Huger, pero esta técnica es solo mía y está casi lista. Échame una mano y tráeme unas jarras de pintura, todas las que puedas. Esmérate con la jarra, es muy frágil. Cuidado. Tienes que colocar la recuerda, no romperla. Ten cuidado. La pintura se puede sustituir, pero el tiempo perdido no vuelve. Ahí estamos, justo en el sitio adecuado. ¿Qué, constructor? Ojo, y ponte encima de esa roca, ¿quieres? Las vistas serán mucho mejores. Ya, ¿será suficiente? Desde luego. Espera, espera. Y ya estaría. ¡Qué hermosura! ¿Has conjurado este escudo pintando runas? En efecto. Y si todo va bien, protegerá a tus aliados y achicharrará a tus enemigos. Quiero verlo. Desde luego. Haz salir a los invasores del bosque y atrae a algunos hacia el escudo. Vivos, claro. Tienen que estar vivos. Si atravieso la barrera, ¿no me hará daño? Tienes mi palabra, Abby. ¡Aquí, excrementos humeantes! Solo un cobarde se esconde así. ¿Tanto me teméis que os escondéis como ratoncillos de campo? Llama su atención y atrae... ¡Eso es! ¡Que se acerquen más! ¡Sí, sí, funciona! ¡Míralos! ¡Como polillas a la luz! ¡Acercaos, perros huérfanos de padre! ¡Os enfrentáis solo a mí! ¿Qué tenéis que perder? Necios. ¿Cómo corren hacia su perdición? Constructor, ¿es normal ese parpadeo del escudo? ¡El escudo es inestable! ¡El escudo falla, Constructor! ¡Lo están atravesando! ¡No lo entiendo! ¡No se deberían estar muertos! ¡No se deberían estar muy barro! ¡¿Y ahora qué, Constructor? ¡Tu escudo falla! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tengo que hacerle unos ajustes! Constructor, tu escudo atrae ejércitos, pero es tan endeble como tu palabra. ¡Los dioses te maldigan! No es lo que habías prometido. ¡Sanquihuelas! ¡Quema! ¡No dejéis hueco! ¡Soluciona esto ya mismo! ¡Estoy pintando a toda velocidad! ¡Esto no digas! ¡Ya casi está! ¡No fue todo lo bien que esperamos! Pero el medio es lo de menos. ¡Cuando bien le ha dado sus frutos! Frutos amargos, no dulces como estipulamos. ¡Resistió! El escudo obró maravillas. No ha funcionado mal. Inestable, pero impresionante. No temas. El problema se ha esfumado al mezclar la solución correcta. Con material suficiente y el incentivo adecuado, prometo levantar una torre tan alta que protegerá toda Asgard. Encontrar los materiales no será problema. ¿De qué clase de incentivo hablas? Una nimiedad. Nada exagerado. Quiero a Freya como mi esposa y reina. Tu llegada no ha sido accidental, ¿verdad? Deseabas a Freya desde antes de venir. Si hubiese expresado mi deseo desde el principio, me habrías echado de una patada. Pero mi oferta es seria y mi magia real. A cambio de una esposa y reina, te daré la forma de proteger a los tuyos. Freya no es un fardo de paja con el que negociar. No me pertenece. Averiguaré sus deseos. Obra como consideres, pero mi precio es inamovible. Sin Freya no hay escudo. Nada más necesito. No tienes ningún otro amigo. Mira bien donde pisas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!